Bueno, mi nombre es Michelle Besudo, soy artista de pasteles y pastelera y soy Scientologist. Mi pasión por la pastelería empezó cuando tenía tres años y venía a visitar a mi abuela y cocinábamos juntas y básicamente es una relación de amor que empezó hace 29 años. Además de eso, siempre me ha gustado el arte, la escultura y tiendo a incluir la parte, dijéramos, artística en mis pasteles. Lo otro que me encanta hacer es cuando la gente me pide un pastel fuera de lo común, algo súper complicado de hacer porque siento que ahí es cuando se me prenden todos estos jugos como creativos. Bueno, estos son unos pasteles que hicimos para un cumpleaños infantil. Este es un pastel que nos inventamos nosotras, pirado en una ciudad que hay cerca de Barcelona y de Tarragona que se llama Arredos. Estos son unos pasteles tradicionales americanos, se llaman Hummingbird Cupcakes. Lo que está encima es una flor de piña seca, solamente. Scientology tiene herramientas para absolutamente todo. De hecho, si no fuera también por eso, mi negocio no sería lo que es. O sea, no hace mucho estaba solo haciendo pasteles en mi casa para matrimonios y ahora me invitan a para hacer pasteles de cruceros en el Caribe. Mi nombre es Michelle Besudo, vivo en Bogotá y soy Scientologist. ¡Gracias!